Araceli Arámbula una vez más impactó con su belleza en redes sociales. Foto tomada de Instagram. La actriz y cantante Araceli Arámbula publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, para mostrar su espectacular vestido transparente, dejando ver su hermosa figura. Cabe señalar que este vestido lo utilizó durante los premios Billboard de la Música Latina, realizados el domingo pasado, de acuerdo a Grupo Fórmula. En el video que compartió con sus seguidores de redes sociales se mostró caminando sobre un pasillo de manera sexy, para, lucir, el atuendo diseñado en Brasil, exclusivamente para ella. Famosa diseñadora ACRIC y a el trasero Amaili Shirus en el Met Gala 2018 tras publicar el video se hizo rápidamente viral en redes sociales, hasta el momento supera los 409.000 reproducciones con cientos de comentarios por parte de los fan. Recordemos que Araceli Arámbula de 43 años de edad, en los últimos meses ha compartido fotos donde luce su espectacular figura y sus seguidores han elogiado cada una de esas instantáneas. ¡Optima! ¡Optima!